El mal está en todos lados. Si hay algún espíritu que quiera comunicarse con nosotras... Esta es mi casa. ¡No hay nadie! ¿De qué estás hablando? Puede adentrarse en cualquiera. La voz en la grabación viene de una niña de 11 años. Hay una presencia demoníaca en esa casa. Y solo ellos pueden ayudar. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué ves? Apérrate con el estreno de El Conjuro 2. Próximamente por Megacine 5.